Vamos Darwin, a inventar a Mumball y Harwin. Si vamos, vamos. ¿Cómo se va a llamar otra persona para inventar? Mumball y Harwin se va a llamar. 15 minutos sale. Hola Gumball y Darwin, soy Mumball. Hola Gumball Darwin, soy Harwin. Bien, vamos a casa. Gumball Darwin, Gumball Darwin, Gumball Darwin, Gumball Darwin, Gumball Darwin, Gumball Darwin, Gumball Darwin. ¿Cómo se atreven a inventar a Mumball Darwin? Los cuatro están castigados, 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 castigados por 511, 18, 38, 37, 38 días.